La feria CES en Las Vegas es el escaparate de las novedades de alta tecnología. Breitfeld ayudó a construir este automóvil chino, el Byton. Ingeniería alemana, mucho dinero y voluntad política incondicional. Los ingredientes con los que China está entrando en el mercado. 40.000 euros por un todoterreno eléctrico con una pantalla de 1,20 m con los indicadores. Una tableta sobre ruedas en la que se pueden realizar videoconferencias y comprar online. Aunque estés en un embotellamiento, este auto te permite estar totalmente conectado. Se empezará a vender a finales del verano. Mercedes también está representada con un prototipo futurista y un auto que sí está a la venta y tiene motor de combustión. BMW también tiene una visión. El iNext, eléctrico, autónomo y con tapizado flocati. No es.